¡Sum! 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 Siste un lugar bajo las olas de mar Tan, tan, tan profundo hay que ir Un acuático mundo debajo del mar Tan, tan, tan profundo hay que ir ¡Adiós! Su... ¡Sum! Poder-en veux! ¡Sumerido! ¡Sumerido! Now, here we go Su... ¡Sumerido! 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 Yes! ¡My name is Emily Cody! That concerto ¿He afraid not felt like he... Can you hear you all? Here we go. I can't hear you guys, loud. Wow, you're all doing amazing. All right, here we go. Take your goggles. Help your breath. Here we go. I can hear you loud. Here we go. Submedido. Submedido. This way. Submedido. I can't hear you. Submedido. 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 Go.